Un hombre de entre 45 a 50 años murió atropellado sobre el anillo periférico a la altura de la avenida indígena en la colonia La Duraznera en Tlaquepaque. Al arribo de las autoridades al lugar encontraron el cuerpo a un costado de la carpeta asfáltica. Del causante no se obtuvieron mayores datos. Se dio a la fuga.